Nosotros en la luna, parte 9, JINGER Navidad, debería haber pensado al entrar, oh dulce hogar, pero la idea que me azotó al sentarme en la mesa rodeada de gente fue algo así como, ojalá esta tortura acabe cuanto antes, porque ahí estaba mi padre, hablando orgulloso de mi labor en la empresa como si me hubiese dejado hacer algo durante el último medio año, algo más allá de grabar papeles, revisar facturas y mirar durante horas el reloj de la pared, quiero decir, y también estaba Donna, intentando ignorar las preguntas de los Wilson sobre si al ser lesbiana no deseaba ser madre y la guinda del pastel, enfrente se había sentado Dem, al lado su brillante novia, oh a mí me lo parecía, tenía una piel digna de salir en algún anuncio de televisión de cosmética, y una sonrisa tan dulce que era humanamente imposible odiarla, ni tan siquiera un poquito, lo había intentado, y además era lista, guapa y vestida con clase, me pasas el puré de patatas, Jinger, claro, toma Estela, se lo atendí, este próximo año va a ser fabuloso, ahora que tenemos a estos dos genios en la plantilla, dijo guapa sonriente, bueno, tres, perdona Estela, no te lo tendré en cuenta porque hace dos años que me incorporé, comentó la aludida, y todos rieron la broma, Dena miraba con adoración como si fuese un astro dando vueltas alrededor de su novia, yo era una chorrada, pero pensé que a mí jamás me había mirado así, y que quizás eso debería haber sido suficiente para percatarme de que la cosa no iba bien, aguanté como pude respondiendo a los Wilson cada vez que me preguntaban algo sobre el trabajo, si estoy súper feliz, claro que han valido la pena tantos años de esfuerzo en la universidad preparándome, cierto, nosotros no hemos tenido suerte, mi compañera Kate aún no ha encontrado un empleo decente, porque es complicado, cuando llegaron los postres, para mi sorpresa Den quiso descorchar una botella de champán que había metido en fría en la nevera al llegar, la bebida se sirvió copas que mi madre sacó de la vitrina, esa que usaba en contadas ocasiones, la vajilla especial, en lugar de sentarse al terminal, Den siguió en pie, familia quiero anunciar algo, cogió de la mano Estela y ya se levantó también, parecía nerviosa y tenía las mejillas algo coloradas a pesar de que la calefacción no estaba muy alta, miré a Den y supe lo que iba a decir, de repente pensé en Riz, en que ojalá estuviese allí, en que el año pasado o unos días antes por mi cumpleaños se había sentado en esa misma mesa y yo me había pasado toda la comida con un nudo en el estómago mientras nos mirábamos de reojo y su rodilla rozaba la mía y ahora allí estaba, todo tan diferente, tan distinto, no me sentía mejor, no me sentía más adulta ni más realizada, no era feliz, Estela y yo vamos a casarnos, Dios mío Den, mi madre se levantó emocionada, rodeó la mesa y lo abrazó con tanta fuerza que temí que le arrancase la cabeza al pobre, luego le di un beso sonoro a Estela en la mejilla, estoy tan feliz por vosotros, hacen una pareja fabulosa, enhorabuena campeón, papá le apretó el hombro, los felicité a los dos cuando Donna terminó de hacerlo, luego hablaron sobre los preparativos de la boda mientras nos comíamos el postre y brindábamos por la buena noticia, pensaban casarse en mayo, una ceremonia sencilla, algo familiar, yo recojo la mesa mamá, no te levantes, le dije mientras apilaba los platos sucios para llevármelos a la cocina, ella me lo agradeció antes de volver a prestarle atención a Estela, que hablaba ahora del tipo de vestido de novia que le gustaría llevar, salí del comedor y dejé los platos en la pila, decidí lavarlos a mano porque el lavavajillas estaba lleno tras la comida, acababa de arremangarme cuando Deng entró en la cocina y se puso a mi lado, vi que cogía el jabón sin decir nada, ¿qué estás?, ¿te ayudo?, no es necesario, deja que lo haga, como quieras, y así codo a codo comenzamos a fregar sumidos en un silencio incómodo, aunque tampoco entendía del todo por qué estaba feliz por él, no tenía celos, no, no era eso, era tan solo que quizás quería lo mismo o algo parecido, no lo sé, estaba pasando una época dura de desencanto general y esperaba que fuese pasajera, ¿no vas a decir nada?, preguntó, ¿sobre qué?, ¿ya te he dicho que?, ¿te alegras por mí?, ¿estás segura?, joder Deng, claro que sí, vale, solo que estaba preocupado, no quería hacerte daño Jingle, ya sé que hace dos años que lo dejamos, pero también sé que te dije que necesitaba tiempo, y en cambio con Estela todo ha sido rapidísimo, un flechazo supongo, pero son cosas que ocurren a veces, ¿no?, cuando uno menos se lo espera, me sequé las manos en un trapo, y me giré hacia él, Deng, de verdad es genial, lo digo en serio, Estela parece una chica fantástica, y a ti se te cae la baba cada vez que la miras, estoy seguro que os irá muy bien, entonces, ¿por qué estás así?, ¿así cómo?, pregunté, ya sabes, molesta conmigo, ah bueno, eso no tiene nada que ver con la boda, es solo que en el trabajo no se den, te comportas como si no me conocieses, y entiendo que quizás nuestra relación ha sido así también durante el último año que estuvimos en la universidad, pero podrías haberte dado cuenta de, de que lo estoy pasando mal, o invitarme a ir contigo y los demás a tomar café a media mañana, por ejemplo, no es que sea culpa tuya, pero, ya tienes razón, me cortó, la tengo, dudé insegura, he sido un poco egoísta, no quiero decir eso, no así, no, pero es la verdad, es que al entrar a trabajar en la empresa, ya sabes, todo me vino un poco rodado y quizás, no me paré a pensar en nada más, ¿borrón y cuenta nueva?, de acuerdo, sonreí y suspiré, inicio correos electrónicos, de ris para ginger, asunto feliz año galletita, otro más, lo he celebrado rodeado de un montón de gente, pero mientras pensaba en ti, no sé por qué, no preguntes, sé que no quería escribirte cuando bebo, pero es que no dejaba de darle vueltas, de sentirte lejos, y he terminado por marcharme de la fiesta y volver al hotel en el que estamos ahora, Alexa aún no ha llegado, la luna redonda esta noche, bueno, ¿sabes una cosa?, en realidad no es una esfera perfecta, si no ovalada, un poco como un huevo, la luna es un huevo que te parece jingle, es divertido, ¿no?, estoy hablando muy rápido, ah, hablando de eso espero que lo estés haciendo ahora, que te estés divirtiendo, que te vuelvas loca, si viviésemos en la misma ciudad, cometeríamos juntos cada día una locura, no te dejaría escaquearte aunque pusieses malas caras, tampoco sé a qué viene esto, pero no sé ginger, te supongo que tendrá algo que ver, que las dos noches que pasé contigo fuesen casi las mejores que recuerdo, ¿tú lo haces alguna vez?, quizás debería dejar de escribirte ya, ahora, solo quería que supieses que soy un amigo de mierda por haber estado últimamente más ausente y que te echo de menos, aunque creo que eso ya lo he dicho, y que pese a todo, eres una de las personas más importantes en mi vida, he encontrado una botella de ginebra diminuta en el minibar, así que tu salud ginger, no sé cómo ni cuándo, pero creo que deberíamos vernos este año. Siguiente mensaje de Riz para Ginger, asunto feliz año Riz, la verdad es que me ha sorprendido tu email, el Riz borracho a veces me cae mejor que el Riz sobrio, se suelta más, arriesga más, en cualquier caso, tú también eres muy importante para mí y no me gusta la idea de que nos distanciemos, eso es lo que a veces, bueno, a veces tengo la sensación de que nosotros y que nuestro mundo se han alejado un poco, ¿sabes? No sé, con el éxito así tan sopetón de la canción y tu vida de ahora, me parece que todo lo que te cuento sobre mi día a día es aburrido y rutinario y poco interesante al lado de todo lo que tú estás haciendo y no me malinterpretes, me alegro por ti, mucho, muchísimo, tienes talento, pero no te pierdas, ¿de acuerdo? Solo eso. Siguiente mensaje de Riz para Ginger, asunto, no pensaba, perdona, he releído el mensaje del otro día y me he vuelto a prometer que no te escribiré cuando haya bebido, aunque de momento no he cumplido bien esta regla, ¿sabes qué pasa? Que soy de esos que se emborrachan y se ponen nostálgicos y sentimentales, no te rías, es verdad, entonces se me da por pensar en ti y bueno, ya sabes el resto y no voy a perderme, Ginger. He pasado unos días raros, pero creo que lo necesitaba para recordar algunas cosas, fui a ver a mi madre en Navidad y no te lo conté, en realidad no te he contado nada de lo que he hecho durante estas últimas semanas, pero si estuviésemos juntos, comimos espaguetis con queso gratinado y hablamos y recordé por qué la quiero tanto y al mismo tiempo me dio miedo por todo lo que eso implica, a veces desearía no sentir nada, sería más fácil, toda la casa seguía llena de fotografías, tú tenías razón, creo que no me gustan porque son justo eso, el prólogo de una historia que sólo conocen los que estuvieron allí, es como una puerta y la ves y la abres y te metes dentro y a veces te cuesta salir por no hablar de los recuerdos como tal, no crees que a veces lo distorsionamos, los recuerdos son moldeables, cambian según la perspectiva y la mente de la persona que los alberga y yo no dejo de darle vuelta a hace mucho de lo que tengo en realidad, creo que son falsos y están llenos de cosas en su momento que no supe ver con falta, no sé con falta o falta de información, qué locura no en fin, no vuelvas a decir eso de que crees que puedes aburrirme, no es verdad, nunca me aburro contigo Jinger y me gusta saberlo todo sobre tu día a día, aunque sean cosas rutinarias sí, seguro que es más interesante que todas las mierdas y anécdotas que me trago cada vez que me presentan a alguien, cosas que últimamente ocurre a menudo, siguiente mensaje de Jinger Parris, asunto o respuesta no pensaba, no sabes cuánto me alegra que fuese a ver a tu madre y que pasen ese día juntos, alguna vez me contarás qué ocurre con tu padre, imagino que vuestra relación empezó a torcerse cuando eras un adolescente, creo que es lo que nos pasa a todos, a diferentes niveles claro, pero pensamos que nuestros padres son superhéroes y los mejores del mundo, hasta que vas creciendo y comienzas a percatarte de las carencias, de que también cometen errores, de esas cosas que de pequeño no podías entender, ya sé que no te gusta hablar del tema, y sí, creo que se lo quieres decir con los recuerdos, no siempre son fieles a la realidad o a lo que ocurrió, supongo que dependen del prisma con el que se miren, porque estamos tan filósofos, Riz, me gustaría contarte algo divertido pero no me sale, estoy pensando y también estoy pasando una época rara, ya te habrás dado cuenta, no ha sido sólo por tu culpa que nos escribiésemos, un poco menos, admito que a veces llegaba a la noche, me sentaba delante del portátil y por primera vez no tenía ganas de contarte cómo había sido mi día, supongo el resumen, había sido una basura, supongo que el tiempo suaviza las cosas, siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto me ha acordado, feliz amigo aniversario galletita, la palabra me sigue dando escalofríos pero hoy hace dos años que nos conocimos y supongo que puedo ser la vista gorda una vez más, cuánto han cambiado las cosas en tan poco tiempo, no crees, tú estabas en la universidad, acababas de dejarlo con DEN y yo seguía en París y no tenía ni idea de lo que vendría, y ahora estamos aquí y filosofando y tengo que irme porque mi avión sale dentro de dos horas, pero prometo contestarte lo demás en cuanto llegue al hotel. Siguiente mensaje de Jinger París, asunto amigo aniversario, es cierto, me ha entrado un escalofrío de nostalgia, qué tiempos aquellos no, la verdad es que echo de menos lo fácil que era vivir en la residencia con las comidas del comedor y todo girando alrededor del campus, para ser justo si adiviné que algún día triunfarías y tendrías fan, sé que aún no eres tan conocido, pero tiempo al tiempo, ¿a dónde te ibas ahora? ¿un festival en Nevada? Siguiente mensaje de Jinger París, asunto, respuesta amigo aniversario, sí, tengo una sesión mañana por la noche, en cuanto a lo de mi padre, no, no empecé a llevarme mal con él durante la adolescencia, al revés, ahí todo iba bien, yo era el típico chico mimado de la familia acomodada, ¿recuerdas? No es que sacase unas notas increíbles, pero me defendía y era bueno en deportes, el problema vino más tarde, y antes, antes todo iba genial, cuando era pequeño adoraba a mi padre, tú tienes razón, lo veía como a un superhéroe invencible, me encanta desayunar con él los domingos y a veces entre semana, lo esperaba sentado jugando en la puerta de casa tan solo para verlo llegar, con su maletín y su traje de chaqueta y corbata. Siguiente mensaje de Jinger París, asunto, respuesta amigo aniversario, es bonito lo que cuenta Rís, entonces, ¿cuándo cambió todo? Siguiente mensaje de Rís París, asunto, respuesta amigo aniversario, supongo que me desvié un poco del camino correcto, si es que eso existe, ya sabes, empecé tres carreras, tres y las dejé todas, estaba un poco perdido, nada me gustaba, nada terminaba de hacerme feliz o de llenarme, a decir verdad, mis padres fueron más o menos comprensivos entonces, aunque era normal que él me metiese un poco de presión, ¿qué padre no lo haría? Sobre todo cuando tenía todas las esperanzas puestas en mí para que trabajase en su mismo bufet, y entonces, bueno, y mi madre enfermó, creo que nunca te he hablado de esto, tuvo cáncer, fue terrible, me sigue costando recordarlo, a ella sí, quiero decir, consumida por la enfermedad, luchando por sobrevivir, sé que es algo fudidamente egoísta, pero me dolía mirarla cada día, era como, no sé, como si me abrisen un agujero en el pecho, una sensación que no podía ni sabía explicar con palabras, nunca se me ha dado bien comunicarme, eso ya, ya lo sabe Jinger, y no es mi fuerte, aunque supongo que tú eres una pequeña sección, así que aguanto, y a veces tragándome todas esas emociones, y entonces pasó algo, y la abandoné, me marché, lo hice cuando peor estaba, los médicos ni siquiera sabían aún si viviría o no lo superaría, y me fui, es que no podía, no podía quedarme, fue el primer viaje que hice cuando aún no sabía que luego vendrían muchos más, fui un mal hijo, lo sé, y una persona aún peor, no sé en qué pensaba, no sé cómo hacerlo, y tampoco sé por qué tomé esa decisión, pero ella me perdonó, cuando nunca le he dicho que lo sentía, no hizo falta, volví y me abrazó, pero con mi padre, ahí fue cuando todo se rompió, yo la jodí, y él me destrozó, supongo, que fue justo, siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, lo siento mucho, Dios mío Riz, es terrible, no voy a decirte que lo que hiciste estuvo bien, pero eras joven y a veces no sabemos cómo gestionar ciertas emociones, todos tenemos derecho a pedir perdón y arrepentirnos, te superó la situación y te equivocaste, no puedes estar pagando eternamente por ello, y es triste que no hablen desde entonces, siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, todo está bien, es mejor así, créeme, pero cambiemos de tema, hemos vuelto fuerte, tenogalletita, que ha sido de esos tiempos en los que bromeabas en todos los correos o hablábamos de tus maravillosas citas o de tonterías sin importancia, echo de menos eso, por cierto, a mediados de marzo estaré en un festival de Alemania, no es que te quede al lado, pero siempre puedes coger un avión y venir a verme, cometer una locura, de esas que hacen que una noche conozcas a un chico en una estación de metro, que me dices, suena divertido, siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, por si lo has olvidado, quizás ya no recuerdes que soy una esclava, trabajo de lunes a viernes y cuando llegue el fin de semana estoy agotada, eso si no tengo que acompañar a mi padre a visitar a los proveedores o cosas por el estilo, que mejor no te cuento para que no te aburras, además no pienso hacer de farola, si, a veces cotilleo en el instagram de Alexa y hace dos días se vio una fotografía sentada sobre tus rodillas en el reservado de una discoteca mientras te daba un morreo, tuviste problemas de asfixia, espero que no, hay aspiradoras más sutiles que ella, rezo por ti a diario, no me has dicho que estaban juntos y sé que te acompaña a casi todos los viajes, así que sería muy incómodo por cierto, creo que no te lo conté, dénse casa. Siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, venga Jinger, ¿en serio se casa? Ahora ha sido un noviazgo express, no morí asfixiado, pero gracias por preocuparte, no, no estoy con ella, no exactamente al menos, además, ¿qué tiene eso que ver? Me apetece verte. Siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, respuesta, venga Jinger. No exactamente, es algo ambiguo, y sí, Den lo llamó flechazo. Siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, es que es así. Es que no lo sé, no sé si estamos juntos, debería saberlo, a veces no me lo entiendo. Siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, es fácil, ¿estás enamorado de ella? Siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, respuesta, es fácil. Joder Jinger, ¿qué preguntas? No lo sé, no tengo ni puta idea. Siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, respuesta, es fácil. Vale, pues, eso sí que debería saberlo. Siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, sin asunto. Entonces, aceptemos que soy un desastre emocional, y que ni siquiera sé lo que es estar enamorado. ¿Acaso tú lo tienes claro, Jinger? Si se resume en follar y pasar mucho tiempo con una persona, supongo que cumplo requisitos. Siguiente mensaje de Jinger para Riz, asunto, enamorarse. No, Riz, no es solo follar y pasar tiempo con alguien porque estés de gira con esa persona. Yo no soy ninguna experta, pero creo que estar enamorado es algo más. Es sentir un cosquilleo en la tripa cuando la ves, y no poder dejar de mirarla. Echarla de menos incluso teniéndola delante. Desear tocarla a todas horas, hablar de cualquier cosa, de todo y de nada. Sentir que pierdes la noción del tiempo cuando estás a su lado. Fijarte en los detalles. Querer saber cualquier cosa sobre ella, aunque sea una tonterita. ¿Sabes, Riz? En realidad creo que es como estar permanentemente colgado de la luna. Boca abajo, con una sonrisa inmensa, sin miedo. Siguiente mensaje de Riz para Jinger, asunto, respuesta, enamorarse. Entonces, no estoy enamorado. No de ella. Finalización de mensajes. Riz. Miradas, palabras, momentos. Tres cosas capaces de cambiarlo todo. Porque hay momentos que deberían desaparecer. Eso de los que te arrepientes tanto que desearías poder viajar atrás en el tiempo y modificarlos. Borrar las miradas llenas de rencor. Ahogar las palabras que perforan, que crean agujeros, que te arrancan de tus raíces. ¿Quiénes somos sin raíces? ¿Cómo nos mantenemos anclados a la tierra? ¿Qué pasa cuando sople el viento? Y te zarandea y no puedes sujetarte a nada que conozcas. Jinger. Estaba tan guapa. Llevaba el pelo recogido en un moño alto, del que caían algunos rizos. El maquillaje natural con los labios un poco más oscuros. Los ojos llenos de felicidad. Y un vestido blanco con un corpiño ajustado, que le quedaba como un guante. Cuando llegó al altar, Den la tendió la mano y ella la aceptó antes de sonreírle nerviosa. Se escucharon algunos suspiros entre el público. Años atrás, imaginé que estaría justo en el lugar que ahora ocupaba Estela. Allí frente a Den, mirándolo fijamente delante de nuestras familias, esperando hasta que llegase el momento de pronunciar los votos e irnos a celebrar el banquete. Es curioso cómo cambia la vida. Hay caminos que parecen rectos y de repente el suelo se resquebraja. Aparecen grietas y es imposible seguir avanzando en esa dirección. Decisiones que nos hacen movernos de un lado a otro. Supongo que al fin y al cabo, es un cúmulo de casualidades. Y aquella mañana la chica que estaba vestida de novia, no era yo, sino Estela. Y una parte de mí se sentía feliz. Porque no habría tenido sentido que fuese diferente, pero otra. Otra más oscura, más de esa, más difícil de entender. Me gritaba que todos los planes que había atrasado haciendo una cría en plena adolescencia se estaban desmoronando uno tras otro. Y no podía hacer nada por evitarlo. Por más que me esforzase, por más que las cosas mejorasen un poco, seguía sintiéndome infeliz. Yo creía que todo sería distinto, que acabaría la universidad, que estaría contenta en la empresa familiar y me sentiría realizada. Que me casaría con Den, que todo eso, todo lo que a veces damos por hecho. Y sin embargo, ahí estaba, a un pie, con un vestido amarillo pálido, que me hacía parecer un pastel de limón poco apetecible. La boda fue emotiva, sencilla y bonita. Aplaudí cuando acabó y ellos salieron de la iglesia. Siendo justa, las cosas habían mejorado bastante entre Den. Y yo esos últimos meses, después de aquella incómoda conversación en la cocina de casa durante las navidades. Y por ende, mi situación con los compañeros de la empresa también, eran más agradables. Me incluían en los planes, iba a tomar café con ellos y hasta había empezado a sentirme a gusto. Ahora que no me miraban como si fuese un bicho raro. La hija del jefe. Pero lo curioso de todo es que, aunque estaba más cómoda, no me sentía más satisfecha con el trabajo. Quizás porque, en el fondo, ese era el gran problema. Ese en el que me daba tanto miedo pensar. ¿Langostinos de segundo? Genial, dijo Donna sonriente poco después cuando nos sentamos en la mesa al llegar a la sala del banquete. ¿Me pasas la carta? Y Moe lamenta. Cualquiera diría que hace años que no comes. Oh mira, ahí llegan los novios, me cortó. El recinto se llenó de sonrisas en cuanto los novios hicieron acto de presencia y se dirigieron hacia la mesa principal. Nosotros estábamos sentados en la más próxima con mis padres y un par de primos de los Wilson. Degustamos el menú mientras charlábamos. Donna estaba especialmente animada aquel día. Y yo, en cambio, tenía la cabeza en otra parte. Enris, para ser más exacta. En él y en el mensaje que había leído aquella misma mañana al despertar. Ese en el que me mandaba ánimos para afrontar el día. Porque sabía que, pese a no sentir nada por Den, el momento significaba algo para mí. De un modo retorcido, honraron. Como una especie de revelación cuando entiendes que has soltado las riendas de tu vida. Me había hecho sonreír antes de empezar a ponerme ese vestido amarillo que me hacía parecer un pastel de limón. Ese era el don de Ruiz. Quedaba igual que a veces nos distanciásemos o estuviésemos más tensos al no ponernos de acuerdo en algo. Al final siempre se calmaban las aguas. Volvíamos a conectar. A entendernos tan solo a través de unos mails. Y en aquel momento hablamos más que nunca. Sobre todo, desde que el mes pasado él había cortado definitivamente lo que fuese que tenía con Alexa. Y había aceptado su oportunidad única de trabajar el próximo verano en Ibiza. Había alquilado un apartamento en la isla para sentarse en el lugar antes de que llegase la temporada de verano. Y se pasaba los días componiendo, escribiéndome y escribiendo. Parecía tan feliz que a veces me preguntaba si en el fondo no le gustaba más aquello. La parte creativa, que es la meta por lo que lo hacía. Y el trabajo en sí, que llegaría más tarde. Ginger, vuelve a tierra, me pidió a mi madre. Perdón, estaba en la luna como siempre. Termino de decir ella sin ser consciente de que sí, había estado más en la luna que nunca. Comentábamos que el vestido es precioso. Mucho sí. Me bebí medio sorbete de golpe. Creo que a ti te sentaría bien, añadió. ¿A mí? Cogí la copa de vino. Sí cuando te cases, que espero que sea pronto, por cierto. Ya no tienes edad para dormirte en los laureles. Creo que ese tipo de corte te favorece. Sinceramente dudo que vaya a ser pronto. Yo también podría casarme, intervino, dona. Oh, cierto, cariño, cierto. Pero tu hermana, con Amanda, por ejemplo, lo hemos hablado. ¿En serio? Mi padre pareció sorprenderse. Claro, ¿por qué no? Llevan poco tiempo juntas. Más que yo. Que ni tengo novio, puntualicé. ¿Y qué fue de ese chico? Ese que vino a casa por Navidad el año pasado. Ruiz se llamaba, creo recordar. Solo somos amigos, mamá. Era guapo. Suspiró resignada. No parecía muy formal, dijo mi padre. ¿Por qué juzgas así a la gente? Dona puso los ojos en blanco. Deberías modernizar un poco. A veces parece que siguen en la edad media. Eso no es cierto. Tu padre y yo estamos muy contentos con las dos. Solo nos preocupa vuestra estabilidad. Mire, Gadén, tan centrado y tan joven. ¿Qué tiene de malo tener las cosas claras? Si de verdad estás decidida a casarte con Amanda, estupendo. Y en cuanto a ti, Ginger, deja de beber. Tiene las mejillas coloradas. Intento, intento anestesiarme. Me excusé. Dona se rió. Un rato después seguí intentándolo. Cuando la comida terminó, empezaron los bailes y sirvieron los cocteles. Aproveché la ocasión para probar unos cuantos con Dona. Sentadas en otra mesa con gente más joven que conocíamos del trabajo. Ríndonos bajito cada vez que una de las dos decía alguna tontería. O que analizábamos los movimientos de baile de uno de esos tíos lejanos que están destinados a dar la nota en las celebraciones especiales. No sé el tiempo que pasó ni cuántas copas me había bebido. Cuando de repente escuché mi nombre, fruncié el ceño, tragué el sorbo que acababa de dar y me giré. Ginger, creo que es tu turno. Comentó la señora Wilson. ¿Mi turno? Balbuceé un poco mareada. Tenías que leer un discurso, me recordó Dona. Mierda, mierda, mierda. No estaba para leer ningún discurso. Pero ante el silencio de la sala, dejé la copa en la mesa. Me levanté con toda la dignidad de la que fui capaz y avancé como un pato mareado con tacones hacia el centro. Al llegar delante del micrófono empecé a sudar. Saqué del bolsito de mano un par de papeles arrugados. En teoría, era una nota preciosa en la que hablaba de mi amistad con Den desde que éramos pequeños. De la bonita pareja que hacía con Estela y de orgullosa que estaba de él. Pero en la práctica se había convertido en un momento y en un montón de letras desordenadas y borrosas. Así que volví a guardarlo. Bien. Esto... Yo... Carraspeé nerviosa. Solo quería decir que conozco a Den desde que... Bueno... Desde que nos hacíamos caca en los pañales y pis. Eso también, claro. Somos humanos. Oí algunas risas. Aunque no entendí por qué. El caso es que crecimos juntos y luego empezamos a salir. Y después él me dejó. Silencio profundo. Y la moraleja de todo esto es que... Era algo que estaba destinado a ocurrir porque, claro. Tenía que conocer a Estela. Que es, por cierto, la chica más guapa que he visto en mi vida. Estela, quiero tus pestañas y tu pelo. Volví a escuchar risitas. Ella me sonrió desde la mesa central. Eso me animó. Hacéis una pareja tan fantástica. Soy como Brad Pitt y Jennifer Aniston. Antes de lo del divorcio y de los cuernos. Quiero decir. La cuestión es que estoy feliz por vosotros. Y hoy pensaba en todo eso. De las decisiones y los caminos cuando se cruzan. ¿Por qué algunos cambios de rumbo valen la pena? Me alegra que hoy se encuentren. Y fue el destino. Escuché algunos aplausos y respiré hondo. Intenté mantener el equilibrio. Y además quiero añadir. Que voy a hacerte un regalo de bodas muy especial de... Otro aparte de la batidora. Capaz de picar hielo. Mierda. Ya he desvelado la sorpresa. En fin. A lo que iba. El segundo regalo es mi puesto. Sí. Como lo oyes. Te cedo mi puesto de trabajo y mi despacho. Es horrible. Lo odio tanto, tanto. Ya no hubo aplausos. Solo murmullos. Vi que Donna se acercaba hacia mí. Creo... Creo que hace un trabajo estupendo en la empresa. Seguí incapaz de parar como si de repente lo estuviese vomitando todo. Y es lo justo. Porque eres un chico estupendo. Muy listo. A la pata de la mesa del escritorio cogea un poco, pero... Jinger suficiente. Despídate de tu público. Dijo... Adiós. Gracias a todos. Y que vivan los novios. Otra ronda de aplausos silbidos y... Y vitores. No sé por qué. Pero no podía parar de sonreír. Inicio... Corros electrónicos. De Jinger para Riz. Asunto... Es una pesadilla. Quiero morirme, Riz. En serio, es terrible. Todo ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Recuerdas que el sábado fue la boda de Edén? Bien. Pues tenía que leer uno de esos... Discursos cursis. Y me había posado. Y imagínate... Imagínate... Me había... No solo me había posado, sino me había pasado días preparándolo. Pero... No contaba con estar borracha. No te imaginas... Lo bueno que estaban los cocteles que servían. La cuestión es que terminé haciendo el ridículo... Más grande de la historia delante de todos los invitados. No descarto. Y... Si terminar en YouTube, entre los videos más vistos y lo más importante, renuncié a mi trabajo. Sí, eso hice. En la boda de mi ex. Le dije que le regalaba mi puesto. No sé qué me ocurrió. Supongo que... Se me fue la mano. Según Donna. Dejé salir en un minuto todo lo que llevaba años reprimido. Ayer pasé el día entero vomitando y tirada en el sofá. Lamentándome y lloriqueando. No tenía forza ni para escribirte y contártelo. Y sabes que es lo peor de todo. Que hoy lunes, al ir a la oficina, mi padre me ha llamado para que fuese a su despacho. Me ha dicho que... No pasaba nada. Que un día malo lo tenía cualquiera. Aunque no le había sentado muy bien que lo avergonzase delante de los compañeros que acudieron a la boda. Pero... Que fingiéramos... Que no había pasado nada. Y que podía volver a mi puesto de trabajo y encargarme de las facturas pendientes. Y entonces le he dicho que no. Ni siquiera le había dado vueltas aún. Simplemente... Me ha salido así. No quiero trabajar allí. No quiero levantarme cada mañana para ir a ese lugar. Ya está. Esa es la verdad. Al final del día... He... He terminado metiendo las pocas cosas que tenía y saliendo de allí... Con una caja de cartón. De la empresa de mi familia ante los ojos de mi padre. Ahora no me coge el teléfono, pero... Mamá dice que se le pasará cuando lo asimile. Estoy perdida, Riz. Perdida. Ahora mismo veo el futuro muy negro. Siguiente mensaje de Riz para Jinger. Asunto... No es una pesadilla. Enhorabuena, Jinger. Y era hora. Estoy orgulloso de ti. No orgulloso de que acabases como... Una cuba en la boda de Edén. Tú me entiendes. Si no de... Todo lo demás. Aunque admito que he buscado en YouTube. Discurso de exnovia borracha a boda en Londres. Pero por desgracia no he encontrado nada. Ahora en serio. No importa la situación. Ha sido valiente. Llevo deseando que... Ocurra esto casi desde que te conocí. Siempre supe que... Ese no era tu sitio. Aunque nunca te lo dije directamente. No quería que te enfades conmigo. Y creo que hay cosas que uno debe descubrir y decidir por sí mismo. No tienes un futuro negro, Jinger. Tienes un futuro inmenso. Una página en blanco delante de ti. Y puedes escribir lo que tú quieras. Siguiente mensaje de Jinger Parris. ¿Asunto? ¿De verdad lo crees? Ya sospechaba que siempre lo habías pensado. Pero ¿de verdad lo crees? ¿Una página en blanco? Supongo que sí. El problema es que ahora mismo no sé... Con qué rellenarla. Me paso el día mirando la televisión y comiendo galletitas saladas. Creo que estoy bloqueada. Eso dice Donna. Siguiente mensaje de Riz para Jinger. ¿Asunto? Sí que lo creo. A ver. Piensa, Jinger. ¿Qué cosas deseas? Seguro que muchas. Haz una lista de lo que anhelas. De sueños, de locuras que... Se te pasen por la cabeza. Déjate llevar por una vez. Sin límites. Siguiente mensaje de Jinger Parris. ¿Asunto? Mi lista de cosas por hacer. Acabo de llegar a casa. Y... Es la una de la madrugada. No las dos. Lo que sea. Estaba esta noche en el local donde trabaja Donna. Por eso de que según ella tengo que salir a la calle y que me dé el aire. Y mientras bebía cerveza porque hasta ahora el alcohol me ha traído muchas cosas buenas. No te la ironía. He escrito algunas cosas en este trozo de papel. Te lo adjunto. Creo que debería dormir. Viajar a algún lugar. Tener un hijo o dos o tres. Hacer alguna locura rara. Tomar el sol sin pensar en nada. Tener una aventura. Bailar con los ojos cerrados. Cortarme el pelo. O tintarme de rosa. Montar una editorial pequeña. Tener un gato. Y que me quiera. ¿Enamorarme de verdad? ¿O hacer un trío? Estoy cansada, Riz. Se suponía que todo tenía que ser fácil al terminar la universidad. Y yo solo siento que la habitación da vueltas y vueltas y más vueltas. Es como una noria. ¿Lo recuerdas? El beso que nos dimos en lo alto. Te mentí cuando te dije que lo hice para que no te echaras a llorar. Aunque imagino que sabes que en realidad quería besarte. Sabías también como el lado de menta. Siguiente mensaje. De Riz para Jinger. Asunto que traviesa. Completamente serio. Tengo una habitación libre en el apartamento que no uso. Mete lo justo y necesario en una mochila. Ropa de verano y de baño. Ya comprarás lo que te falte por aquí. Coge un avión y ya está. Sin pensar. Sin buscar. Ahora mil excusas como siempre haces. ¿Qué me dices? Siguiente mensaje de Jinger para Riz. Asunto mierda. Mierda. Lo de hacer el ridículo empieza a ser una constante en mi vida. No se me da bien esto de estar en casa encerrada sin tener nada de lo que ocuparme ni metas a la vista. Pero irme a pasar el verano contigo. ¿Te has vuelto loco? No puedo hacer eso, Riz. Y lo del trío era una mentira. Una chorrada. Siguiente mensaje de Riz para Jinger. Asunto. No acepto un no. Jinger. Jinger. ¿Por qué eres tan predecible? Sabía que dirías justo eso. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué es lo mismo que repites cada vez que te propongo algo de lo más razonable? A ver, dime. ¿Qué te lo impide? Solo una cosa y lo dejaré estar. ¿Qué pasa? ¿Que la idea de pasarte el verano en la ciudad y encerrada en casa es mucho más apetecible? Venga, galletita. No he disfrutado de unas vacaciones de verdad desde que te conozco. Eso no puede ser sano. He mirado los billetes y la semana que viene, el miércoles hay un barato por la mañana. No lo pienses más. Será divertido. Tú y yo. La isla. El sol. Cero preocupaciones. Siguiente mensaje de Jinger para Riz. Asunto. Locura. Quizás me arrepienta dentro de cinco minutos, pero creo que tienes razón. Me merezco esas vacaciones. Y no es tan raro, ¿verdad? Somos amigos. Es una buena excusa para vernos. Y he ahorrado dinero durante estos últimos meses. Así que sí. Riz. Allá voy. Amor. Locura. Piel. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. El principito. Riz. Lo sentí en cuanto la vi salir de la terminal de llegadas. Ese cosquilleo. La piel erizándose. Las ganas de acortar la distancia que me separaba de ella. Llevaba una mochila enorme colgada de la espalda. El pelo algo revuelto y ropa demasiado cálida para el calor que ya hacía en Ibiza en esa época del año. Avancé despacho disfrutando de la sensación de observarla antes de que me viese cuando lo hizo. Sus labios se curvaron y echó a correr hacia mí. Más que un abrazo fue un choque o un golpe en el pecho. Me eché a reír y la retuve durante unos segundos. Olía como recordaba. Tan jodidamente bien. Estás, estás igual. Dijo tras dar un paso atrás para mirarme. Muy moreno. Haces que a tu lado parezca un fantasma. Qué horror. Y eso que como zanahorias para activar la melanina. Pero claro. Si nunca me da el sol. Estoy nerviosa, Riz. Ya lo veo. Sonreí y le pasé una mano por los hombros antes de echar a andar hacia la salida del aeropuerto. Tranquila. Ahora vas a tener muchos días para tumbarte al sol en la playa. ¿Cuánto hace que no nos veíamos? Un año y medio. ¿Y por qué? Nada, porque mejoras con el tiempo. Venga. No te quedes conmigo. Me dio un codazo que más bien me hizo cosquillas. Caminamos hacia el parking mientras ella hablaba sin parar. Seguía pareciéndome reconfortante su voz que dijese lo primero que se le pasase por la cabeza. Y enlace temas que no tenían nada que ver. Chupe lo oscuro que me rozaba el brazo con el que aún le rodeaba los hombros. Prunché el seño cuando frené y la solté. ¿Cómo? ¿No me dijiste que tenías una moto? La alquilé. Es más práctico así, vamos. Subí y esperé mientras ella se colocaba detrás y se ajustaba a las asas de la mochila. Noté cómo se tensaba cuando arranqué el motor y nos dirigimos hacia la salida. Sus manos se mantenían flojas, medio apoyadas en el borde del sillón, medio agarrándose de mi camiseta. Al parar delante del primer semáforo en rojo, suspirébando. A menos que quieras matarte, Jinger, le cogí las manos y me rodeé con ellas la cintura. Vale, es que no estabas segura. Sujétate fuerte, dije antes de acelerar. Jinger. Sentía un hormigueo en todo el cuerpo enorme. Recorríamos la isla y contemplaba el paisaje. Trazos verdes y azules llenos de luz que dejábamos atrás. Era tan distinto de Londres. Tan lleno de vida y de color. Y luego estaba él. Riz. Su espalda contra mi pecho, los hombros algo rígidos mientras conducía. Y su pelo cubrizo despeinándose con el viento. Me apreté un poco más contra él. Tenía el estómago tenso, duro, contuve el aliento. No quería pensar en por qué me sentía así. En por qué todo él me despertaba. Dejé rezagadas a un lado esas sensaciones y me limité a disfrutar de la vista hasta que, 20 minutos más tarde, él empezó a reducir la velocidad al aparecer a lo lejos algunos edificios y casas bajas. Aparcó a un lado y me cogió la mochila antes de ayudarme a bajar. ¿Es aquí? ¿En serio? Lo miré emocionada. Sí. Es un sitio tranquilo. O todo lo tranquilo que puede ser este lugar en verano. ¿Te gusta? Preguntó mientras me alejaba para acercarme a la barandilla. Portinax. Rezaba la señal de madera que tenía delante. A pocos metros de distancia se recordaba una cala pequeña y ovalada con el agua de color turquesa. Daban ganas de lanzarse de cabeza. Algunos barcos se mecían más allá, en las zonas donde la costa estaba repleta de rocas y no había ninguna otra forma de llegar. El sol se reflejaba en el agua, que brillaba como si estuviese llena de cristales y olía a verano. Era inevitable sonreír. Es como el paraíso, susurré. Te enseñaré el apartamento. Nos alejamos del mar un poco al recorrer un par de calles dentro de aquella especie de urbanización. Rezacó las llaves cuando llegamos a un edificio de tres alturas y subimos por la escalera hasta la última planta. Solté un gritito de emoción al entrar. Era sencillo y confortable. Estaba decorado en los típicos tonos blancos y azules que envolvían la isla. Y una bugambilla de color púrpura rozaba el ventanal del salón, que conducía a una terraza en la que había una mesa de madera y un par de sillas con cojines grises. Ven, sígueme. Te enseñaré el resto. La cocina no es muy grande, pero la verdad es que tampoco la uso demasiado. Y así que... Y aquí está el baño. El estudio que uso para trabajar era diminuto. Con una mesa llena de aparatos electrónicos de mi habitación, le eché un vistazo a la cama sin hacer, con las sábanas blancas arrugadas y algunas prendas de ropa sobre el sillón que había a un lado, justo al lado de la tuya. Es perfecta. Crucé la estancia para abrir la ventana de madera y dejar que entrase el aire fresco. Me incliné un poco sobre... El... Alfeizare. A lo lejos se distinguían trocitos de mar entre los árboles que rodeaban el mirador. Suspiré feliz. ¿Te estás arrepintiendo? No creo que puedas escapar por la ventana, bromeó. No. Me giré hacia él. Estaba pensando... en que esta es probablemente la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Quiero lanzarme al agua ya. ¿Quiero? No sé. Salir y verlo todo. ¿Hoy trabajas? ¿Esta noche? No. Hoy soy todo tuyo, sonrió. Entonces, ¿qué estamos haciendo aún aquí? Tardé menos de diez minutos en tirar la ropa de mi mochila sobre la cama y ponerme el bañador. Era de color rojo oscuro, con un ridículo volante alrededor del cuello. Pero, a decir verdad, hacía años que no iba a la playa y había pensado que ya compraría algo mejor por la zona después de la precipitada salida de la ciudad. Me puse por encima un vestido, veraniego blanco y salí de la habitación. Rich estaba esperando en el sofá, vestido, solo con los pantalones del bañador y sin camiseta. Alzó la mirada hacia mí y sonrió. Yo intenté no admirar su torso desnudo más de lo estrictamente necesario mientras nos dirigíamos hacia la playa con dos toallas colgadas del cuello y una mochila con algo de frutas y agua. bajamos por una escalera de madera y gemí en voz alta al quitarme las sandallas y hundir los dedos de los pies en la arena. Como algo tan sencillo podía ser tan placentero. Él se echó a reír cuando le pregunté eso mismo. Pero es que era cierto. Y pensé que debería haberlo hecho mucho antes. Escaparme una semana, por ejemplo. O unos días. Tomarme unas vacaciones llevaba años así. Precisamente cuando acababa de perderlo todo. Por primera vez, desde que podía recordar, no tenía una meta por delante. Vivía en el ahora. Ese ahora en el que me quité el vestido y me sonrojé al ver a Ruiz que me miraba divertido, con una sonrisa torcida en los labios y los ojos brillantes. ¿Qué pasa? Extendí mi toalla en la arena. Nada. Él colocó la suya a mi lado. Nos tumbamos. Yo, algo enfurruñada por esa expresión que había visto de su rostro, intenté ignorarlo. Aunque era medio tarde, el sol calentaba con fuerza. Vamos, di lo que sea que pensabas. Le exigí. Ruiz me miró de reojo, girándose en la toalla. Solo me sorprendió tu bañador. ¿Por qué fruncié el ceño? Porque es como de los noventa. No tiene gracia, Ruiz. Lo digo en serio. ¿Cuándo lo compraste? Pues a ver. Intenté hacer memoria y me mordí el labio inferior cuando caía en la cuenta. Tenía 16 años. Sí, unos amigos de mis padres nos invitaron a una barbacoa. Y a nadar en una piscina. Tenían una casa en sus afueras. Suspiré hondo y negué con la cabeza. Tampoco es tan terrible. ¿No podría ser vintage? Ruiz se rió y alzó una mano hacia mí. Contuve la respiración mientras él deslizaba la punta del dedo. Índice por el volante del bañador. Me estremecí. Y solo por ese gesto tan pequeño, tan poco relevante si lo hubiese hecho cualquier otra persona. En ti no es terrible. Eso es verdad. Pus los ojos en blanco para disimular que había empezado a enroquecer. Y me levanté dispuesta a darme el primer chapuzón en mucho tiempo. Ruiz me siguió. El agua era transparente, deliciosa y estaba helada. Solté un gritito al meter un pie dentro. Va, no seas gallina. De golpe es más fácil. Él se había metido de cabeza. Y ya estaba unos metros más allá. Con el sol deslizándose sobre su cuerpo. Y sus ojos fijos en mí a la espera. ¿Seguro que esto es bueno para la circulación? No lo tengo tan claro. Jinger, o te lanzas tú o voy por ti. Diez, nueve, ocho, siete, oye. ¿Qué? Llevo años viviendo bajo el cielo gris. Seis, cinco, cuatro. Tengo que aclimatarme. Estaba cerca, muy cerca. Tres, dos, uno, ris... ¡Espera! Se lanzó a mí. Me di la vuelta y eché a correr hacia la orilla. Todo lo rápido que pude. Entre risas y jadeos. Pero apenas logré avanzar un par de metros antes de sentir sus manos rodeándome la cintura. Después me hundí en el agua salada. Me hundí con él, con su cuerpo, pegado al mío. Respiré bruscamente al sacar la cabeza a la superficie. Unos segundos más tarde, Ruriz se reía, todavía sosteniéndome la mano. Chapoteé indignada. Aunque sus carcajadas terminaron por contagiarme y dejó de parecerme que el agua estuviese fría. Creo que fue porque en aquel momento, con el sol iluminando su rostro con sus ojos claros y enros cerrados fijos en los míos, me di cuenta de que Ruriz brillaba. Era eso. Una estrella a diferencia de él. Lo supe desde el principio. Pero mientras nos mecíamos en el agua, mirándonos como si nos viésemos por primera vez, recordé también que las únicas estrellas que sabía dibujar a veces tenía puntas afiladas. Aunque su centro fuese deslumbrante o resultasen tan bonitos y difíciles de tocar. ¿Qué te pasa? ¿El trago saliva? Nada, estoy feliz. Estoy contenta. Era verdad, a pesar de ese presentimiento que me había sacudido, intenté no pensar más en ello. Me fijé en las gotitas de agua que pendían de sus pestañas, en las pecas casi imperceptibles que rodeaban el contorno de su nariz, en sus labios mojados, entreabiertos. Voy a salir a tostarme el sol. Vale, ahora voy yo, dijo. Respiré cuando me alejé de él y volví a sentarme en la toalla. Abrí la mochila y cogí un trozo de sandía mientras lo observaba nadar a lo lejos, dando algunas brazadas sin prisa. Luego me tumbé y sonreí sin más al sentir la calidez del sol acariciándome. Te quemarás si no te puedes protector. Abrí un ojo. Ruriz se dejó caer a mi lado. Sí. En nada empezará a atardecer. Es mi consejo. Eres bueno. Tú verás. ¿Qué soy? Me incorporé. Blanca, Jinger. Muy blanca. No tanto. Casi traslúcida. Eres idiota. ¿Te pongo crema solar o no? No, gracias. Le robé las gafas de sol que acababa de coger de la mochila y me las puse. Eran de estilo aviador. No quise pensar en lo bien que le sentarían a él. Me dejé envolver por el murmullo del mar. Aquel aroma, a verano y la paz que se respiraba allí. Así que, cuando volví a abrir los ojos, el sol ya casi había desaparecido tras el horizonte, y el cielo estaba teñido de un tono anaranjado que se reflejaba en el agua. Bostecé y miré a Riz, que tenía los auriculares puestos mientras contemplaba el atardecer. Sonrió al ver que me había despertado. ¿Cuánto tiempo llevo dormida? Bastante. ¿Estarías cansada por el viaje? Sí que escuchas. ¿Unos temas de la sesión? ¿Puedo? Pregunté, dubitativa. Claro. Me tendí el cable de uno de los auriculares. Quizás no te guste tanto como la última. Quiero decir que no hay voz. Solo es música electrónica. ¿No has pensado en cantar tú alguna vez? Se encogió los hombros y frunció el seño. No sé. Podría intentarlo. Ya veremos. Venga. Dale al play. Eran sonidos fuertes, potentes, también animados, bailables. Imagina escuchar aquello a todo volumen dentro de una discoteca llena de luces. La gente saltando alrededor. ¿Cuándo podré verte en directo? Mañana por la noche, pero ¿estás segura? Puedes quedarte en casa si no te apetece estar allí tantas horas. No, claro que no. Me divertiré como... Como la que más vale, ¿ok? Sonrió la mirada clavada en el horizonte. ¿Y cuántas noches trabajas? Tres, martes, jueves y domingo. Y el resto de los días van otros. Y cada noche son varios. Los viernes y los sábados están reservados para DJs. Y más caché que no tienen por qué ser fijos. Mira, escucha esta. Pasó la canción a otra más oscura, más dura. Nos quedamos allí hasta que el sol se marchó y decidimos volver al apartamento para ducharnos antes de salir a cenar. Ru se metió primero en la ducha y yo aproveché para colgar en el armario las pocas prendas de ropa que llevaba en la mochila. Solo había metido eso, un pequeño estuche con maquillaje y un libro tamaño bolsillo que había comprado en el aeropuerto antes de embarcar. Nada más, nada menos. Era como si, por primera vez en mi vida, lo único imprescindible fuese yo misma. Cuando acabé de ducharme me puse unos pantalones cortos cómodos y una camiseta de tirantes. Dudé sobre si usar sujetador, a pesar de que tenía unos pechos tan pequeños que no me hacía ninguna falta. Pero al final terminé por hacerlo como siempre. ¿Lista? preguntó Ruiz cuando salí. Lista, respondí sonriéndole. Lista, respondí sonriéndole.